hoy octubre 23 celebramos a san juan de capistrano religioso predicador franciscano san juan nació en capistrano italia en 1385 fue abogado juez gobernó por 10 años la ciudad de perugia con gran rectitud luchó contra la corrupción y el soborno y sufrió gran persecución por su honradez y fue encarcelado puesto en libertad renunció al matrimonio en sueño vio a san francisco que lo llamaba a ingresar a la orden franciscana y a sus 30 años decide hacerse fraile tuvo como profesor de teología a san bernardino de siena y se destacó como predicador luego san juan de capistrano fue ordenado sacerdote en una ocasión predicó aproximadamente a 126 mil personas era famoso también por su don de curación y por eso le llevaban a los enfermos para que les hiciera la señal de la cruz tenía mucha habilidad para la diplomacia era sabio y prudente en varias ocasiones le ofrecieron nombrarlo obispo pero él quería seguir siendo un pobre predicador en 1456 se produjo la batalla de belgrado en la que los musulmanes eran superiores cuando los defensores de la ciudad se estaban por retirar san juan de capistrano tomó la bandera con la cruz y los animó gritando jesús 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 los musulmanes fueron vencidos y se retiraron de la región san juan de capistrano había ofrecido a dios su vida por salvarle a cristiandad dios le aceptó su oferta y pronto murió junto con un yadi víctima del tifo los cadáveres de los muertos en batalla causaron una epidemia de tifo que también contagió al santo que ya estaba débil y anciano unos meses más tarde murió el 23 de octubre en village en california estados unidos su nombre es famoso por la misión franciscana que lleva su nombre san juan de capistrano fue beatificado el 19 de diciembre de 1650 por el papa inocente décimo san juan de capistrano ruega por nosotros otros santos hoy san alberto hurtado san benito del bauja san gaetano catanaso san ignacio de constantinopla entre otros bendiciones catanaso san juan de capistrano